Comienza la simulación. El centro de simulación tiene un papel muy importante en lo que es todo el proceso formativo del estudiante. En este centro lo que hacemos son sobre todo prácticas de técnicas, de movilización, de escenarios, de actuación a nivel clínico, en los que ellos se tienen que poner en situación e intentar resolverlo como si fuesen profesionales ya formados y determinados, dándoles el mayor realismo posible. En medicina se puede simular prácticamente todo lo que quieras. Desde prácticas básicas de movilización de enfermos o de higiene, técnicas tipo poner vendajes, aprender a poner escayolas, hacer extracciones de sangre, cuidados de vías centrales, tomas de muestras, atención a un parto, por ejemplo. Luego ya en el último curso hacen casos de alta simulación con pacientes en una habitación en la que ellos tienen que entrar como enfermeros y resolver la situación. Eso se graba y luego ellos mismos se evalúan y ven lo que han hecho bien, lo que han hecho mal y les permite integrar todos los conocimientos de todas las técnicas que han ido viendo a lo largo del grado para poder luego en el hospital sentirse más seguros. Yo creo que lo que más valoramos todos los compañeros de estas prácticas es que nos asemejan muchísimo a la realidad. Es un escenario que dentro de unos años nos vamos a tener que enfrentar a ello y creo que es una buena forma de empezar a coger más soltura y sobre todo sentirnos más cómodos en el ambiente y en las situaciones con las que nos van enfrentando con estas prácticas. Nos ponemos en grupo y podemos entender muchísimos conceptos. La interacción médico-paciente, reforzar todos esos aspectos y cómo llevarlo de la mejor manera posible. Aparte del trabajo en equipo, cómo se trabaja en determinadas unidades especiales, cómo es el tipo de trabajo, el manejo del estrés es súper importante. Les permite trabajar además la iniciativa, ser capaces de tomar decisiones en un momento crítico y aprender a utilizar su pensamiento crítico y ser capaces de tomar decisiones en cuidados de forma autónoma. Aprendes mucho y a la hora de trabajar se nota muchísimo.